¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La noticia policial de esta jornada ocurre aquí en el sector de Calle Angamos frente a los almacenes extraportuarios de Citrán. En el camión que se encuentra a nuestras espaldas fue encontrado sin vida durante esta jornada el camionero de 57 años, identificado como Eduardo Brown Phillip, domicilado en la capital. A esta hora se encuentra aquí, en el lugar del sitio del suceso, el personal del abogado de Carabineros según la instrucción de la Fiscalía del Ministerio Público. Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de esta mañana cuando uno de los hermanos de este conocido camionero, Santi Eguino, llegó hasta el lugar para encontrarse precisamente con Eduardo Brown Phillip por un tema de algunas facturas. Al ingresar al camión se percató que su hermano estaba fallecido. Había tomado, había ingerido algunas pastillas y se habría ahorcado aparentemente dentro del camión. Eso motivó que su hermano intentara reanimarlo, lo subió a su vehículo particular y lo trasladó hasta una clínica donde ingresó fallecido. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones del Capitán Diego Rojas, subcomisario de los servicios de San Antonio, que se refiere a este hecho policial. En la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, recibimos un comunicado de una persona que llegó por un intento de suicidio, lamentablemente llegó, fallecía a la clínica San Antonio. Se trata de un chofer de un camión, don Eduardo Brown Phillips, que era una persona de 57 años que estaba pasando por un problema depresivo. Ingirió fármacos en el interior del camión que está aquí a mi espalda y se colgó en el interior del camión. Su hermano, que también es chofer de camiones, lo encontró, lo bajó y lo trató de reanimar y por eso lo llevó a la clínica para tratar de salvar su vida, lamentablemente llegando tarde. Efectivamente, como la vida de una persona, el fiscal dispuso que concurriera al abocard de Alparaíso en la sección de investigaciones policiales para verificar que esta situación efectivamente tenga que ver con un suicidio. A esta hora trabaja, como decíamos, personal del abocard de Canabineros aquí en el sitio del suceso a la espera de poder esclarecer qué fue lo que ocurrió particularmente con Eduardo Brown Phillips, este hombre de 57 años, camionero de profesión que prestaba servicios ya harto tiempo a Citran. Según ha trascendido, esa es una información que no está confirmada, él le sufría hace ya bastante tiempo de depresión y había intentado en otras ocasiones quitarse la vida. Lamentablemente, esta vez consiguió su objetivo y terminó falleciendo al interior del camión marca MAC, patente ND 8020, que está precisamente estacionado aquí frente a los almacenes extraportuarios de Citran, donde se precisamente guardan, o se acopian, más bien dicho, contenedores debido a la labor ligada al trabajo portuario. Tal como lo decíamos, Carabineros está trabajando a esta hora aquí en el lugar y se espera que en las próximas horas pueda haber novedades y descartar, de todas maneras, la participación de terceros en este aparente suicidio que ocurre aquí en la calle Angamos en vísperas de Nochebuena. Es la información policial de esta jornada. Con esta noticia volvemos al estudio. Muy buenas tardes.